Oigan, y de primera mano hablamos con el primer amor de Luis Miguel, la fotógrafa Mariana Yazbek, y ahí confesó su romance con el sol de México, si esto le ha afectado en sus demás relaciones o no. A ver qué nos dijo. Conocida por haber sido uno de los primeros grandes amores de Luis Miguel, la fotógrafa Mariana Yazbek quiso compartir parte de una de sus más grandes pasiones en la vida, el baile flamenco. Yo me he dedicado al flamenco toda mi vida y es la parte de mi madre, digamos, mi mamá era bailarina, entonces hago lo que hacía mi padre y lo que hacía mi madre. ¿Qué tanto se le dedica a la fotografía y qué tanto al flamenco? Me imagino que son dos grandes pasiones. Pues son las dos grandes pasiones para mí y yo creo que lo hago a la par. La fotografía es mi modo de vida y donde más, más he trabajado. Y pues es mi padre, ¿no? Es estar como con mi padre y yo creo que las dos por igual las disfruto. Y me dedico también al flamenco, lo que pasa es que nadie lo sabe. Como pocas veces, Mariana reveló qué es de su vida personal, pues hasta el momento no se conocía parte de su intimidad, incluyendo si tiene actualmente un hombre a su lado. ¿Y cómo es que este toma que ella haya sido exnovia del sol? Tengo una pareja desde hace nueve años y bien, tranquila, a gusto. No, se muere de risa. Sí, es claro. Un hombre sumamente inteligente. Bueno, pero pues es que esto fue hace mucho tiempo, ¿no? ¿Es una mujer completa justamente eso? ¿Completa? Bueno, a veces uno tiene subidas y bajadas todos, ¿no? Pero en general estoy muy contenta y muy contenta con mi crecimiento profesional y muy contenta bailando y es como una etapa en la que estoy ahorita. Jazzbeck fue clara y menciona si finalmente pudo explorar la maternidad. Pues no, no, no se dio como que ser madre por ser madre, no, no, no. En el momento a lo mejor que pude haber sido, había una pareja, luego no, o sea, estaba todo como un poco incierto. Pero tengo unos sobrinos que amo y unas ahijadas también. Más adelante, Mariana rompe el silencio y opina sobre la polémica que hoy tiene en el ojo del huracán a Luis Miguel. Me da tristeza porque lo que yo más quiero, como teniendo todo este cariño que le tengo, es que triunfe y que le vaya bien. ¡Ah, vale! Mira, pues uno de los sobrinos de Marianita, de hecho, es Gael García Bernal. ¡Ah, mira! Exactamente. No me las he ido. Fíjate que con Mariana, ella en los noventas, de las fotógrafas más importantes y todavía de México y de Latinoamérica, y yo me acuerdo en su estudio, como veías estas cámaras antiguas que su papá le había regalado, el cuarto de revelado, que es maravilloso que ya en esas épocas... No, no, el cuarto oscuro, que ya no lo vemos, obviamente, pero una... y todo esto se lo hereda su padre. Toda esta infraestructura y es muy lindo. Yo no sé si todavía Mariana tiene este estudio, pero es interesantísimo estar en su mundo de la fotografía. Oye, pero qué bueno que Mariana decidió hablar porque te acuerdas un día que yo aquí pasaba una entrevista que se la había hecho aquí. Hice un escándalo y me dijo que me había demandado y demás. O sea, qué bueno que ya se le quitó ese complejo y ya es peable, qué bueno la felicidad. Y también, no sé si la escuela donde fueron a hacer la entrevista sea de ella o no, pero de una manera la está promocionando, que sepan que da clases de esta danza. De flamenco. De flamenco. De esta danza. Pues es una danza el flamenco, pues qué es. Bailas, ¿no? No, 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 no. Todos los días es con lo que tengo que batallar. Imagínense lo que tengo que sufrir con esta mujer. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.